Bueno, simplemente yo sé que todos tienen aquí una agenda apretada, ustedes son empresarios, son hombres que han empeñado todo por su país, que decidieron permanecer, apostarle todo a México, no son migrantes, no son personas que no hayan creído en la oportunidad de generar aquí toda una bonanza para todos. Y ahora los toma toda esta mal llamada reforma energética con un trago amargo, porque yo sé que ustedes durante muchos años estaban fincando todo un patrimonio y generando muchas fuentes de trabajo y ahora, como dicen aquí los expertos, se corre el riesgo incluso de que ahora todo se automatice más aún y de que incluso ya no puedan ustedes generar todos los empleos que anteriormente generaban. Nosotros los legisladores de izquierda siempre pensamos que había que apoyar a los empresarios que amaban a su país, que permanecían aquí, que daban todo por México, apostaban y generaban riqueza, porque ustedes han generado riqueza. Seguimos con ustedes, eso que quede bien claro. Lo que viene lo vamos a trabajar juntos. Creo que este foro es muy atinado, creo que este diálogo que estamos teniendo con ustedes, esta interlocución es muy importante, porque como aquí se ha dicho, sí se puede incidir en la redacción de lo que viene de las leyes secundarias. Tenemos el respaldo de Lorena, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, de la senadora Dolores Padierna, del senador Rabin, que es el coordinador de todo el tema energético por parte del PRD. Y nosotros vamos a trabajar con las preocupaciones que ustedes nos han manifestado al día de hoy. Eso no les quepa la menor duda, porque estamos trabajando en el mismo sentido. Las mismas preocupaciones que ustedes tienen son las preocupaciones que nosotros tenemos. Entonces, como dice aquí la compañera Luz María, que en un tono súper diplomático la admiro, la admiro por esa capacidad que ella tiene hermosa de hablar. Yo me apasiono, me enojo mucho. Hace un rato cuando oí hablar aquí a dos, tres personas, de verdad que mi capacidad de enojo sigue muy latente, porque considero que no se tenían que haber hecho las cosas como se hicieron. Sin embargo, no importa, aquí estamos de pie y vamos a buscar la forma de que no se afecten tanto los intereses de ustedes, que son un gremio grandísimo, importantísimo. Y qué bueno que estemos juntos trabajando para que frenemos algo de esta andanada, de esta embestida, de esta economía de mercado tan cruel que se ha dado, porque ya el Estado está abandonando cada vez más sus funciones y sus atribuciones y sus responsabilidades y todo lo dejan a libre albedrío de la oferta y la demanda, me parece que no es así. Me parece que el Estado, en primer lugar, tendría que cuidar los intereses de los mexicanos, de sus gobernados, de sus representados. Como hace un momento les decía aquí en Petit Comité, bienvenida a la inversión extranjera, pero primero consolidar lo que se tiene en México. Una vez que nosotros tengamos bien establecido lo que los mexicanos están haciendo y cuidemos los intereses de nuestros nacionales, entonces que se sienten al banquete del petróleo otros, pero no poner en riesgo lo que ya se tiene. Estamos con ustedes. Antes de que le pase yo la palabra a Lore, les digo que nos molesta la forma como se están llevando a cabo las cosas, ustedes lo saben, creo que por eso estamos aquí sentados en este salón todos nosotros y esperamos seguir contando con ustedes para las propuestas concretas. Apenas tengamos la redacción que nos mandan de las leyes secundarias, la vamos a dar a conocer a ustedes de inmediato. Nosotros no vamos a hacer nada en lo oscurito, necesitamos sus sugerencias que nos digan y de los expertos también que nos digan, mira, en este artículo le podemos cambiar esto. A veces un punto, una coma, una palabra puede cambiar mucho el significado de lo que se esté haciendo para beneficio de ustedes. Estamos con eso y les cedo la palabra a la senadora Lorena.